Comuneros de la Comunidad Campesina de Quericotillo y Salitral. Quien les habla es el amigo Carlos Sandoval Gutiérrez, Presidente de su Comunidad Campesina, elegido democráticamente por la voluntad popular de los comuneros y comuneras de nuestro Distrito de Quericotillo y Salitral. Les agradezco muchísimo a todos los comuneros por haber tenido esa confianza en mi persona y darnos ese respaldo popular. Asimismo, hago esta entrevista para presentar a mis dirigentes que me van a acompañar en este periodo, 2017, diciembre de 2018, que voy a mencionar al señor fiscal, señor Pedro Miguel Zapata, tenemos a la señora Santos de Moscoso, al abogado asesor de nuestra Comunidad Campesina, al señor Vicepresidente, el señor Benito Tomás, a la señora Juana Saavedra, al señor Gregorio Alvarado, Alvarado y al señor Santos Vilche, del Cielo de Vila. Queremos hacer un gobierno muy natural para todos los campesinos que han venido perdiendo su confianza por los malos directivos que ha tenido nuestra comunidad. Pero yo quiero que ustedes, comuneros y comuneras, confíen en personas, que nosotros tenemos gestiones por hacer y muchos proyectos por hacer en nuestra comunidad y le vamos a cambiar el estilo futuro para nuestra comunidad. Muy agradecido y le paso al doctor asesor de nuestra comunidad campesina. Bien, bueno, mi nombre es Santero Juárez Simán. Bueno, invitado para apoyar acá a la comunidad Quericotillo-Salitral. También asesor a la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacau, una de las más grandes comunidades de nuestro país. Y por qué no decirlo, hermana de la comunidad de Quericotillo. Es decir, aquí como profesionales, como hijos de comuneros, no solamente como abogados, sino de otras especialidades del conocimiento humano, hacemos un llamado para que también los hijos de los comuneros se aunan a esta invitación que está haciendo el actual presidente de la comunidad de Quericotillo y Salitral a fin de contribuir con proyectos, con ideas, con propuestas para sacar adelante la gloriosa comunidad de Quericotillo y Salitral. ¿Cuál es su plan de trabajo? El plan de trabajo está enfocado, como ya lo dijo el presidente, en tres ejes muy importantes. Uno, recuperar el prestigio de la comunidad a través de una gestión transparente en bien de los comuneros. En segundo lugar, ver cómo la comunidad se vincule con los problemas laborales en el campo de la agricultura por parte de los comuneros. Y en tercer lugar, vincular a la comunidad con otras instituciones, tanto el gobierno regional como el gobierno nacional y otros organismos del Estado. Señor presidente, ¿cuáles son las problemáticas que todavía se reflejan en la comunidad campesina? Bueno, tenemos bastantes problemas, ¿no? Tenemos bastantes problemas comunales, como es uno de los principales, es gestionarles, porque verdaderamente se tenía olvidado al campesino que tiene su edad muy mayor y hasta ahora no cuenta con su pensión, lo que es legal, lo que ellos han pagado para obtener una pensión a su edad, ¿no? Eso es el punto más principal que vamos a retomar acá, junto con el doctor. El otro punto que tenemos que hacer es sanear un saneamiento global de nuestra comunidad que verdaderamente no cuenta, no está saneada. Entonces, por ahí vamos a empezar a trabajar por nuestros comuneros para ampliar el campo agrícola, solicitándole al gobierno regional, nacional, los pozos tubulares, con el caso de la escasez de agua que tenemos en Querecotillo y muchas cosas más que podemos hacer, pero con unión, con esfuerzo, que los comuneros vengan, visiten a sus directivos, comparten sus ideas, que nosotros también les vamos a dar buenas soluciones. Señor presidente, usted habló de unos proyectos que tiene, ¿cuál es uno de ellos? Bueno, le estoy mencionando, señor periodista, que los proyectos principales son solicitar al gobierno regional y nacional que nos apoye con pozos tubulares para las zonas de Querecotillo y Salitral, que verdaderamente ahorita los agricultores se sienten afectados por la escasez de agua, ahorita están regando a unos a los 60 días, otros a los 80, ¿no? Y hay que tratar de gestionar lo más pronto posible y yo estoy seguro que voy a tener buenos resultados para poder favorecer a los hermanos de Salitral. Presidente, usted hace un llamado a todos los comuneros, ¿será que están desunidos? Verdaderamente el comunero ha perdido un poco de confianza con los directivos comunales porque verdaderamente nunca los eligen, pero nunca se preocupan por ellos. Se tratan de venir, se sentar a una oficina, hacer otras cosas, pero no gestionarles algo para el campo, algo para la agricultura. No contamos con maquinaria, no contamos con nada. O sea, nosotros somos capaces de lograr bastantes cosas, pero con unión, que se unan los comuneros con nosotros, que nos visiten, para poder hacer una gestión muy transparente y con futuro para los comuneros y comuneras. ¿Lo mencionaba, es a largo plazo o corto plazo? No, te hablábamos de... yo tengo dos años en gestión y yo estoy seguro que entre los dos años podemos lograr muchas de las cosas que nosotros tenemos por hacer. ¿Cuál es un mensaje en todo caso a los comuneros? Bueno, mis comuneros de Crecotilla y Salitral, que tengan confianza en mí, en todos los directivos, juntamente con mi asesor, que tengan plena seguridad que Carlos Sandoval, ellos lo han elegido democráticamente porque saben que es una persona que va a luchar por ellos, que voy a luchar por los comuneros, que sea una comunidad muy próspera para el futuro. Muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.